¿Con qué seguimos, hermano Villalona? Bueno, seguimos entonces con esto que ocurrió en el ámbito de la pelota, volviendo, ya hablamos de la pelota. Pero en este caso, este joven comunicador, animador, muy bueno, hay que decirlo, parte del equipo de Jochi Santos, pues este joven es Jocelyn Hernández, que recibió una sanción de 10 mil pesos por quemar unos tenis. Pues, ay, 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 sí, la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, la Lidon, multó a Jocelyn Hernández, que es animador del Licey, por ser el responsable de la organización de la quema de unos tenis Jordan en el lobby del Estadio Quisqueya. El hecho ocurrió el pasado viernes, luego del partido entre el Licey y las Águilas. Jocelyn Hernández, en conjunto con otras personas, pues quemaron los famosos tenis amarillos, los Jordan 990, en un tanque en medio del lobby del estadio. Esto fue de muy mal gusto para muchos y causó mucha polémica en las redes sociales, ya que, pues, se hizo viral que se quemara este calzado. Y entonces, Jocelyn, además de los 10 mil pesos de multa por la Liga, de 10 mil pesos de la multa impuesta por la Liga, irónicamente deberá pagar el precio de esos tenis originales, o sea, de los Jordan originales, no de los 990, de los Jordan originales, va a tener que pagarlo también. ¿Qué? Así es, entonces, ustedes saben que estos tenis 990, pues, se han popularizado, ¿verdad?, por la canción, ¿verdad?, que son falsos, porque son baratos y todo, pero aquí Jocelyn lo hizo, parece como que haciendo simbología, porque es amarillo, haciendo simbología de que son las águilas, ¿verdad?, eso es lo que entiendo. Entonces, frente a un grupo de gente de Licey lleno, el lobby del Quiqueya, entonces quemó esos tenis y lo celebró ahí con los seguidores ocasionales de Licey. Entonces... Entonces, quería brillar y lo brillaron por el palomo. Eso es lo que pasó. Algo que yo lo vi, de verdad, yo me sorprendí. Y, primero, bueno, no me sorprendí por qué es el Licey, porque si algo te pueden decir los aguiluchos, los propios fanáticos de los gigantes, incluso de las estrellas, es que los liceístas, cuando celebran, celebran de una forma que le cae mal a la gente. Sí. ¿Cómo va a ser? Sí. Entonces, porque parece como que los lice... O fanáticos liceístas, no todo, claro. Hay fanáticos liceístas como que se creen que Licey es el único equipo de República Dominicana y hasta ahí pasó. Pero, oye, ¿cómo le llaman? Es glorioso. No, no, porque ya el lema es otra cosa. Pero, por ejemplo, hay algunos liceístas que dicen, aquí solamente hay un equipo, el Licey. Después de ahí no hay más equipo. Y están equivocados. Están equivocados. Ahí están los gigantes, están las estrellas, están los toros, están las águilas. Exacto. Entonces, eso cayó muy mal en la fanaticada del béisbol. Yo me sorprendí cuando lo vi. Y no porque lo hubiesen hecho los liceístas, sino porque lo hicieron en el estadio Quiqueya, lleno de gente. O sea, quemando algo dentro de un estadio. Imagínate que algo hubiese salido mal ahí. Claro, claro. No, 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 no. Eso fue un acto de una irresponsabilidad de parte de nuestro hermano Josie Hernández, que también es mi amigo, pero, hermanito, si no, ¿no entiendes? Si no, no se puede brillar de esa manera. Tú me entiendes. Quería brillar y te brillaron ahí con 10 mil más el pago de los 990. Esperemos yo también que sea verdad, de que sea lo original que tenga que pagar, porque si tú no lo falsificado, valen 500 pesos. Sí, sí. Muy poco, muy poco le pusieron de multa. 10 mil pesos. ¿Verdad que sí? 10 mil pesos lo ven allá de Roma en el estadio. No, esto estuvo muy mal, muy mal, muy mal. Es inaceptable. Debemos ser fanáticos, pero sin tener que agredir, sin tener que llegar a ofender de tal manera. ¿Usted me entiendes? Hay que ser buen fanático de béisbol. O sea, porque esto lo puede hacer, o cosa peor, lo puede hacer un aguilucho, lo puede hacer un... El video, Rafaelito. Uno de los gigantes o de cualquier otro equipo lo hace y va a ser igualito. Es igual de condenable, igual de mal visto. O sea, los fanáticos, que yo sé que el dominicano es apasionado con la prota y con los deportes en general, incluso con la vitilla. Está con un juego de vitilla ahí en un barrio. El dominicano es apasionado. Sí, pero según se evidencia ahí en ese video, Rafaelito, fue delante de todo, de todo, muchos fanáticos que habían... Del Licei, después del juego. Del Licei y dentro del mismo estadio. O sea, oye, un riesgo, un peligro. Miren ahí, mira, o sea, parece que usaron gasolina o algún tipo de combustible que altere la llama. Y miren cómo la queman. Bueno, de hecho, mira, también abajo hay una águila. No sé cómo me queman y pico la pobre águila, ¿eh? ¿Ustedes entienden? No, no, eso es una persona que está con una máscara de las águilas. Ah, es una persona. Sí, porque tú, míralo ahí. Yo soy también que me lo quemaron completo, ¿eh? Me lo quemaron a una águila. ¿Eh? No, muy mal, muy mal, muy mal. Yo él estuvo muy mal, yo sé. Muy mal, mi hermano. De verdad que esto debe de servirle a él de experiencia para que no me van a cometer este hecho. Sí, sí, esa era una persona así, porque esa persona se apretó para eso. O sea, eso era para el show. Pero tuvo muy mal eso. Mucha gente de mal gusto. Sí, estuvo muy mal criticado. Entonces, en el estadio, sí, en el estadio, pero yo lo que me encuentro muy poco a la cifra que le pusieron. La multa. La, 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 como que, guíes. De la sesión, mi verdad. De mil pesos y lo, y lo yo dan originales. ¿Cuánto cuesta uno? No, que dejen de esa checha allí que llegan originales. Luego, tienen que ponerle 50 mil pesos por todo, ya, o dos, cien de multa. Sí, exactamente, sí, mira, ah, mira, yo sé, como tú quieras, tú quieras brillar, mira, brilla con 50 mil. Brilla, 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 deposito y 50, claro que, tú me entiendes, entonces, por, 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 eso antideportivo, porque es un juego, pero lo falla, a lo que yo veo, a los fanáticos de Licea y Agla, se, 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 se entrezan como demasiado en esa parte. No, es una rivalidad histórica, ya. Una rivalidad, y no, y no entiendo cuál es la aleluya, si están en el sótano los dos, pues yo, yo en el sótano no celebro, yo ni jodo. No, pero quizá a lo mejor están cerrando. Pero, pero, ellos están celebrando. Es lo que dije al principio, que el viernes, ellos tenían ya una, 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 una percepción de que ya estaban clasificados y todo. Ellos están celebrando, tú lo ves como una grabia, como que ellos están en el primero, y es celebrando que están en el sótano, entonces, yo no entiendo, eso, eso es de hasta vergüenza. Están celebrando y una, y enchaicándose y buscándose el lío, y están en el sótano. ¿Y qué hacemos, entonces? ¿Y si estuvieran en el primer lugar? Están celebrando el sótano, los dos equipos. No. Pintaperros. No van por parte ninguno de los dos, la serie Estrella y Gigante. ¿Eh? Ah, dice aquí un fanático, ¿verdad? Un apechado a Licea, que Licea nunca celebra si le ganan otro equipo, excepto a las águilas. Es decir, cuando le ganan a las águilas, es que ellos celebran. ¿Tú me entiendes? Que aprovechan, que no van para allá, ninguno de los dos. Pero están en eso, como dice mi hermano aquí, Angel, celebrar que es sótano. Ustedes están en el sótano. Ustedes están en el sótano. Están en el sótano. Y ya no van para ningún lado. No van para ningún lado, Gigante campeón. Nada más si le voltean, si le voltean molestando. Eso también, sí. Así, lo voltean así. Entonces ahí ya aparece Águil y Licea y en primero, los dos. Sí, así es. Gracias. 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 Gracias.